¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después de niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Nomás te dicen el negro, negrito pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios Soy de, soy de mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' de estar comprometido cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!